Muy bien, vamos a seguir entonces con la clase. Viste que vos vas caminando y tenés un montón de carteles que dicen promoción tal, promoción tal. Y después tienen letras chiquititas y todo lo demás. Bueno, vamos a contarte a ver qué son las principales cosas que aprendemos con las promociones, con las tarjetas que aparecen. Así que te voy a ir poniendo cada uno de los carteles y te voy a ir explicando qué es lo importante de cada uno. Vamos al primero. Primero, ¿conviene pagar en muchas cuotas lo que consumo en un mes? ¿Hasta cuántas? Hay un problema que tengo estructural sobre todo con una productora mía. Que es, ella no puede pagar en cuotas lo que consumió ya. O sea, si ella va y compra algo en el supermercado que lo consume la semana y tiene que pagarlo en tres cuotas fijas y que al tercer mes está pagando lo que ya consumió, se traumó. Una bobería infernal. Digo, a ver, si cuesta 100 y lo pagás, 33, 33, 33, y hay inflación, estás subsidiando el consumo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver el pago con el consumo? Eso es muy atávico, es muy primitivo. De hecho, el mundo está yendo hacia algo que ni siquiera tener, es usar. O sea, ya cuando vas a muchos de los países, vos ves, el dueño de tal auto. ¿Vos sos dueño de tal auto? No, yo no soy dueño del auto. La gente ya no compra autos. Los tiene en leasing. ¿Qué es el leasing? El leasing es un alquiler. Entonces, a los tres años después de usarlo, ¿qué dices? Puf, se lo sacás y tomás otro. Si lo importante no es tener auto, lo importante es usar el auto. Lo importante no es tener un departamento, es usar el departamento. El mundo no va. Entonces, ¿por qué asociás la compra con el financiamiento? Son dos cosas distintas. Si tenés cuotas fijas en pesos sin intereses y una tarjeta que usás mucho, las que puedas, hacelo. Lo que me preocupa es cuando tiene intereses. Porque ahí sí tenés que ver si los intereses compensan o no compensan. Pero no si es sin intereses. Vamos a la siguiente. ¿Nos conviene pagar en cuotas aunque tengan intereses? ¿Hasta qué nivel de interés es adaptable? Esto depende, porque vos tenés dos cosas. Hay gente que te dice, te doy tres cuotas y te cobro un interés del 10%. Normalmente cuando hay intereses, nunca lo hagas en tres cuotas. Siempre a seis. La diferencia nominalmente te va a parecer muy grande. Si compraste algo de mil, te va a dar mil doscientos cincuenta, por ejemplo, en tres cuotas y te va a dar mil cuatrocientos ochenta en seis cuotas. Pero la primera cuota, vos la pagás y la pagás en uno o en otro. Entonces te quedarían, el financiamiento de dos cuotas, de tres cuotas es, la primera la pagás igual a lo que la compras en efectivo. Con lo cual el financiamiento de tres cuotas en realidad es financiarte en qué? En dos cuotas. Y el financiamiento de seis cuotas, ¿qué es? Financiarte en cinco. Seis no es el doble de la de tres cuotas. Es como cinco a dos, mucho más importante. Entonces siempre el financiamiento es mejor hacerlo a cinco. Espero que te hayas entendido. Es decir, aunque vas a poner un poquito más, te conviene a seis cuotas. No lo hagas en tres. Vamos a la siguiente. Cartelo. Vuelven las doce cuotas sin recargo. ¿Qué es el recargo? Aunque no se puede, muchos locales te ponen, mirá, si es en efectivo te vale 100, si es con tarjeta te vale 110. O 100 en una cuota, pero si lo vas a financiar en doce cuotas, te lo doy con recargo. Es decir, te cobro doce cuotas, pero te cobro un recargo. Entonces en lugar de valer 100, vale 120 y te doy doce cuotas de 10. Cuando te dicen doce cuotas sin recargo, es que te dicen que el precio del efectivo y el precio de la tarjeta financiado es el mismo. ¿Estamos? Vamos a la siguiente. Paga todo en seis o doce cuotas sin intereses y sin comisión con tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque hay algunos locales que te cobran la comisión. No hablan de la comisión de la tarjeta de crédito, porque la tarjeta en realidad no tiene comisión. Pero muchos te van a decir, mirá, si pagás tarjeta de crédito te tengo que cobrar el 3, porque es lo que me cobra la tarjeta de crédito a mí, entonces te lo traslado a vos. Esa es la comisión. Es lo que le cobra la tarjeta de crédito al local y muchos tratan de pasártelo a vos. Entonces, ¿qué te dicen? Mirá, te la doy sin intereses, pero te tengo que cobrar el 3%, que es la comisión que me cobra la tarjeta. Resultado, cuando te dicen sin comisión, es que el precio nuevamente es el mismo que el efectivo. Vamos al siguiente. Se cuota sin intereses, todos con asteriquito, ven, siempre. Cuidado cuando tengan asteriquito, ¿eh? Asteriquito, asteriquito. Al monto usado se le debe descontar el 7,2% por el costo financiero total. O sea, al monto te van a ir sacando el 7,2% que tiene el costo financiero. Te dicen, son sin intereses, pero no es sin intereses. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés, por ejemplo, la tarjeta de crédito, te viene, ¿qué? El seguro de vida. ¿Qué es el seguro de vida? Te cobran, porque si la duda, vos estás pagando la 12 cuota, la sexta cuota vos te moriste. ¿Qué pasa? ¿Quién se va a hacer cargo del resto? Ahí lo que se activa es un seguro. Es decir, a vos te obligan a comprar un seguro de vida por si te morís. Ese seguro te hace que estés sin intereses, pero como yo te cobro el seguro todos los meses, hace que normalmente esto se vaya a 7,2. Algunos 3,2, 3,4, depende del seguro. ¿Qué se hace sobre qué? Sobre el monto que queda pendiente. Es decir, si yo ya pagué 6 cuotas, el monto que me queda debiendo son mucho más chicos. Por eso es el monto usado. ¿Estamos? Vamos a la siguiente. Y el último de los viajes. Destino Salta 5 al 10 de enero. A la línea 1 entran ustedes, pasaje 2.237 pesos, 24 cuotas de 93,21, o costo del pasaje 2015, pero en 12 cuotas de 167. O sea, acá lo tengo más caro, pero más cuotas, acá lo tengo más barato, pero menos cuotas. ¿Qué haría mi amiga Florencia? Claramente, ni esto. Ella la paga en efectivo, porque el viaje dura un mes, la paga en efectivo. La cosa es así, ¿qué te conviene hacer? Definitivamente, este. La inflación en la Argentina es de 40 este año y va a ser probablemente más alta el año que viene. Por lo tanto, lo que puedas dilatar va a ser mucho mejor, porque a vos tu sueldo, que hoy te lo subieron 30, lo más probable es que te lo suban más el año que viene, nominalmente. No te preocupes, que en términos reales va a quedar complicado. Pero claramente va a ser este. Entonces, si me dan una opción entre estas, yo las 24 cuotas sin interés en la tarjeta de crédito. Vamos a anunciar una cosita, día de la madre. No sabés qué regalar el día de la madre. Te digo, el regalo de día de la madre, la economía de tu vida. Mirá, este es el regalo que tenés que hacer. El libro de Tomás Bulat, si le gusta un poquito más de economía, economía descubierta, que también lo tenemos. Pero es este, el libro de economía de tu vida. Mirálo como una alternativa interesante. Vas a la librería, se lo regalás y vas a ver cómo tu madre lo valora un montón, porque le da consejos justamente de cómo administrarse a lo largo de la vida. En gasto, ahorro y etc. Así que, señores, la economía de tu vida. Ahora nos vamos un ratito. Ya volvemos con nuestras madres emprendedoras.